¡Uy, qué juicio, hijo! ¿Qué tarea estás haciendo, Felipe? Debo hacer una exposición en el colegio sobre las culturas indígenas de Colombia, pero aún no encuentro suficiente información. ¿Y por dónde estás buscando? En Wikipedia, que es una enciclopedia virtual muy buena, pero sobre este tema casi no encuentro información. ¿Y si buscas en páginas colombianas, como por ejemplo en el Ministerio de Cultura? Seguro que ahí sí debes encontrar más información. No se me había ocurrido. A ver, probemos buscando en el Ministerio de Cultura. ¡Mira! Salieron un montón de resultados. Sí, hay varios resultados que me pueden servir. Por eso abrí el primero en una nueva pestaña, para poder consultar los otros también. El que sabe, sabe. Mira, mami. Este mapa está chéverísimo. Acá está todo lo que necesito. Hijo, se me ocurre que si buscas de otra forma, puedes encontrar más resultados. Por ejemplo, trata de buscar etnias indígenas de Colombia. Mira, acá hay resultados de una página que se ve interesante. Todacolombia.com Esa también te sirve, ¿no? Sí. Con estas dos páginas tengo por dónde empezar. Y luego, reviso estos otros dos enlaces que se ven interesantes. ¡Muchas gracias, mami! Bueno, pues para que veas que tu mamá también es una experta en Internet. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias! ¡Gracias!